bienvenidos todos una vez más a esta serie de vídeos dedicada a la limpieza profunda hoy toca la limpieza profunda del cuarto de mi hija sé que puede parecer una tarea aburrida y que nunca termina pero acompáñenme mientras muevo los muebles quito el polvo y trato de hacer que el cuarto sea un ambiente limpio ordenado y acogedor estoy segura de que una vez terminado el resultado me hará sentir orgullosa así que me preparo con todo lo necesario para llenarme de energía y hacer brillar el cuarto de mí el dormitorio es un lugar donde mi hija y creo que casi todos nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo por lo tanto es fundamental mantenerlo limpio y ordenado he decidido dedicar tiempo para una limpieza fondo y quiero compartir con ustedes los pasos que seguiré para lograr un ambiente limpio y acogedor comienzo cerrando un poco la ventana ya que ha tomado suficiente aire y quitaré las sábanas para lavarlas así como también la funda del colchón para limpiar los colchones con bicarbonato de sodio como siempre en esta época estoy utilizando detergente en polvo y suavizante de ropa de cocolino también haré la limpieza del colchón de abajo aunque mi hija no duerma allí me gusta darle una limpieza de vez en cuando esperaré al menos media hora para aspirar que pasará mucho más mientras limpio y luego colocaré las sábanas limpias al final y al igual que hice en la limpieza de la habitación principal sacaré algunas cosas de la habitación que limpiaré primero para hacer espacio y comenzar a quitar el polvo de las paredes y un poco del resto del mobiliario que queda dentro aquí también quitaré el polvo de las paredes utilizando el Swiffer limpiaré las ventanas con el spray de siempre pasaré la aspiradora por encima de los armarios y luego los limpiaré con un poco de spray multi superficies limpiaré minuciosamente todas las superficies y terminaré con los pisos a los que también les daré cera recuerden que tengo un vídeo específico sobre cómo darle cera a mis pisos de mármol que como siempre les dejo en un enlace aprovecho chicas mientras trabajo para agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí y compartir sus hermosos comentarios conmigo saben al ser mi canal muy nuevo su opinión y sus comentarios son muy importantes para mí me dan mucha energía y ganas de seguir hablando sobre este tema en mis blogs así que gracias gracias y muchas gracias de nuevo ¡Suscríbete al canal! también me está pasando que mi hija no está muy contenta con su habitación no lo dice abiertamente pero lo deja entrever preguntándonos si todavía nos gusta el color del puente y la cama nosotros hicimos lo que pudimos eligiendo con ella las decoraciones que tiene como los cuadros en la pared quiso las enredaderas las luces fuimos juntas al IKEA a comprar el escritorio que ella eligió en fin es increíble como ha crecido pasó de los unicornios las hadas y rosas pasteles a colores más inusuales el maquillaje y la música de los adultos en dos días sé que crecen todos hemos pasado por eso pero me da un poquito de nostalgia de los tiempos pasados veremos si al cambiar de casa y buscar una habitación más grande para ella podemos satisfacerla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como siempre primero quito el polvo con el plumero que por cierto es muy cómodo una vez utilizado se lava y queda como nuevo y luego limpio con un paño y el spray de la marca emulsio para capturar el polvo ¡Gracias! Hoy no creo que toque el cajón del escritorio ni el armario de sus libros y cosas de la escuela. Este pequeño trabajo lo haremos juntas y está bien que sea así. Estoy pensando en convencerla de que elimine algunas bolsas. Ese rinconcito ya está tomando vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que haya quitado el bicarbonato de sodio de los colchones, pasaré la aspiradora a fondo para luego empezar con la mopa. Como siempre, trato de reciclar el agua de la secadora usándola para limpiar el piso y luego dar el toque final con la cera. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordemos que después de la cera debemos tener cuidado porque siempre queda un poco resbaladizo. Y mi blog por hoy termina aquí, dejándote con los clips de cómo se ve la habitación después de la limpieza. Espero que haya sido una buena compañía y no olvides suscribirte si eres nuevo o nueva por aquí, para no perderte los próximos videos sobre limpieza y organización del hogar. Gracias por haber visto y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!